Cuando estábamos llegando a la estancia, en ese momento estaba escuchando un tema de Mercedes, que es cuando tenga la tierra, y cerré los ojos justo antes de que el auto ingrese por la tranquera y me acordaba de muchísimas otras luchas en las que también pude participar presencialmente en el corte puerreón de 2014, en las fábricas recuperadas, en todas luchas que se gestaron y que valieron la pena como esto. Es un poco ambiguo lo que siento. Por un lado, esto positivo, de lo posible para todos, y al mismo tiempo me arde un poquito, es como una sensación de ardor, el recuerdo de lo que era antes. Yo creo que va a convivir en mí, no sé cuánto tiempo, pero espero que se vaya. Esto es lo que todavía arde, lo que todavía es como una ceniza que todavía tiene algunas brasas, que está ahí muy presente y que incomoda y que es un poquito como sucio. Me remite a recuerdos tristes, me remite a falta sanar. Sí, claro, falta sanar. La maldad deja huella. Bueno, la principal disputa que da este modelo agroecológico es por un lado, la base social, la base cultural y el cuidado de la naturaleza. Me producía alimentos sanos, alimentos que pueden llegar a los compañeros, compañeras, sin agroquímicos y cuidando el medio ambiente, conservando valores culturales, ancestrales de los compañeros, de los productores y cuidando la naturaleza. Factor político, porque la agroecología es un factor político que lucha contra un paradigma dominante que hoy nos está dejando, este paradigma dominante está contaminando, deja a la gente fuera del campo, no genera grandes cantidades de trabajo, eso también hace a la migración rural. Otro factor importante es el feminismo, con las compañeras que son la base, muchos de estos procesos agroecológicos que son las que dan la primera batalla hacia la transición agroecológica sabiendo lo que pasa en su familia, sabiendo qué pasa con sus hijos y sus hijas. Nosotros vivimos en un sistema en el que estamos explotados, hacinados, con un ritmo de la ciudad que es muy distinto, bueno, recuperar el campo, volver en términos de construir y trabajar la tierra y vivir a otros ritmos también es un desafío y hacerlo colectivamente en comunidad es más hermoso todavía, porque no está solo ni estamos solas, digamos. Es construir una familia. Uno puede saber que puede estar echando un bien sumo, un producto, sin contaminarse, que no está corriendo riesgo muchas veces su vida, o la de su hijo, o la de las generaciones que vienen. Entonces es un factor importante a levantarte y acostarte todos los días, tener la conciencia por lo menos limpia, de que no solo te está llenando, o sea, que no producir para llenarte de plata, sino que está dejando vida para las generaciones futuras. Las transformaciones sociales que buscamos que se perpetúen de ninguna manera van a conquistarse si no hay un entrelazamiento muy fuerte entre las militancias de la urbanidad y las militancias que están permanentemente en territorio. Nosotros concretamente lo que creemos y lo que hacemos es en la articulación permanente entre jóvenes por el clima y distintos movimientos sociales que dedican absolutamente todo su tiempo a la militancia territorial. Por eso creemos que a la hora de hablar de los efectos que tiene la crisis climática y ecológica en las comunidades más vulnerables, a eso le tenemos que poner un rostro. Las inundaciones en los barrios populares, los casos de dengue por el avance de los vectores de enfermedades infecciosas, que también es una consecuencia del calentamiento global, la escasez de alimentos. Todos y cada uno de estos impactos recaen sobre esos sectores y si no ponemos un pie en el barro, definitivamente vamos a estar haciendo agua. Desde la lucha en Monsanto, la lucha de las Madres Barrio y Tuzangó y las distintas asambleas vegetales que han ido avanzando, productores que han avanzado hacia otras alternativas de producción y los movimientos sociales han llevado a que esto se puede y demostrarlo. Lo que sí no se puede si la gente no vive en el campo, por eso necesitamos que la gente poblara el campo. Y el hecho de que evidentemente trabajadores y trabajadoras de la tierra empiecen a trabajar su tierra como propia y que empiecen a practicar otra experiencia distinta en un contexto en el que eso parecía completamente inviable. Creo que es algo que puede ser de alguna manera un faro para un nuevo tiempo y que es necesario que así sea porque necesitamos... Bueno, se habla muchas veces de la nueva normalidad en términos medio marketineros, de bueno, antes había una cosa que evidentemente... Bueno, hay que llevarlo un poco a la realidad porque evidentemente fue la normalidad la que nos trajo hasta acá. Y se complica la situación legal de Luis Echever, el presidente de la sociedad rural, después de que dos trabajadores que se desempeñaban en una estancia de su propiedad, La Hoyita, lo denunciaron por trabajo esclavo. Volver al pasado es volver al desprecio por las instituciones republicanas, a la mentira, a la demagogia y a la estafa como recursos políticos. Echeveri quizás nos quitó tierra a nosotros, que hay un campo que es el 3, se lo agarró él. ¿Lo agarró? ¿Cómo lo agarró? Y no, porque sí. Y avanzó sobre la escuela con 70 hectáreas. Volver al pasado es la impunidad para las mafias, para los valijeros y para los corruptos que se escudan en fueros que no merecen. Luis Miguel Echeveri, vi a él en persona y fue quien, allá donde está la escuela, se plantó y dijo de acá para acá es para nosotros y de acá para acá para la escuela. En esa línea que traza con sus brazos queda el pozo de agua que está allá, que era de la escuela, queda para Echeveri. Volver al pasado es dejar las puertas abiertas al narcotráfico y la puerta giratoria para los delincuentes. ¿Por qué decís que tiene vinculación con el narcotráfico y Airaldi y tu hermano? ¿Cuál fue el disparador? ¿Cuál? Cuando lo metí en precio a Barisco y Barisco canta. Observo que, dije, mira vos, Airaldi quede. La isla que comparte hacienda con Echeveri corrupto y lo maternizaba la violeta. Bueno. ¿En la isla que se va a pastar las vacas las comparte con tu hermano, en serio? Peor, con las margaritas sociedad anónima. Y bien Miguel Echeveri no es solo eso, también es dueño de un diario que explota a trabajadores. Nosotros estamos de paro porque hace dos meses que no cobramos los sueldos. Tampoco tenemos cobertura social porque no paga las jubilaciones. Tengamos claro que sin justicia independiente y eficiente en su desempeño, no habrá república posible y el pasado habrá triunfado sobre el porvenir.